Tener sus documentos de identificación al orden del día, como el pasaporte. Pasaporte. Tener, inclusive, es muy recomendable llevar un documento que lo acredite a uno que uno está aquí en Colombia. El destino, es decir, si yo me voy a quedar donde un familiar, si yo tengo un voucher de un hotel que me acredita como un turista que se va a quedar en ese hotel hospedado. La solvencia económica. Yo tengo que proyectarme cuántos días me voy a quedar para tener más o menos un presupuesto, más o menos de 80 a 100 dólares diarios para gastar, para que vea que sí soy un turista. ¿Las autoridades migratorias lo pueden regresar a uno por no tener este requisito? No. Para ciertos países, no, porque por decir algo, México no es que lo exija. Partes europeas, sí, pero como recomendación, inclusive la agencia de viajes, ese es uno de los primeros requisitos que le debe siempre agregar al pasajero. Viajando a la carta. Viajando a la carta. Viajando a la carta. Gracias.